el fichaje de la temporada ya se dio los mequetrefe tiene nueva casa y es choc 93.3 papá toda la alegría el deporte la información sobre todo tu opinión de la comunidad número uno que el deporte panameño en redes sociales y también en radio señor anel y lo mejor es que es a las 11 de la de 11 a 12 mediodía así que ya lo sabe yo 93.3 el fichaje más grande más estrella al mejor estilo de wayne run y firmaron los mequetrefe del deporte bueno ya sabes vamos a estar en shock la venace que pone señores señor aquí estamos en vivo con los mequetrefe del deporte vamos a hablar de nuestros amigos centroamericanos como cierre el año y tiene que ver mucho con mi campaña señores hay que amar valorar y respetar el fútbol de centroamérica que un fútbol histórico brillante un fútbol que tiene mucha historia me da yo te apuesto a ti tú tú sí tú mismo que si un panameño va a jugar canadá y un panameño va a jugar honduras usted al de canadá lo felicita y al de honduras lo critica porque en canadá usted va a ver taquilla no sé el invierno la nieve y todo pero no hay historia no hay cultura y cuidado no paga ni bien claro y está muy respetando por eso que no hemos dado la tarea señora en el valletero de buscar cuáles son los jugadores que mejor cobran en centroamérica para que usted tenga un promedio de que aquí también se paga bien que aquí se cobra bien y yo quiero hacer con una pregunta señores y este nombre rapidito rapidito cuál usted cree que la liga que mejor paga en centroamérica rapidito porque vamos a hacer un top 5 de los 5 jugadores que mejor pagan cuáles son los 5 jugadores tírenme 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 qué país usted cree que es la que mejor paga en centroamérica si usted es panameño arriéguese y diga panamá el que no arriéga no gana quién sabe quién sabe gabriel dice que guatemala anel en guatemala donde mejor pagan gabriel vázquez saludo dice que guatemala cricún dice que la bundestica la bundestica y el creyente y si fotográfico dice la bundestica estar dice la de costa rica nadie va a decir honduras bueno honduras y panamá a ver dice eddie gómez guatemala dice está actualizado está actualizado pregunta negrito con el plaza está en el top seguramente en el top 5 de panamá de panamá de top 5 de panamá ahí sí guatemala dice honduras porque pagan igual que a la mls cuál será el que mejor el mejor pague estamos ready si si estamos ready ready bueno señores vamos a hacer un top rapidito top 5 top 5 los mejores pagados de centroamérica quiénes serán de en qué liga jugarán algunos dicen que guatemala otros dicen que honduras otros dicen que costa rica son los tres nombres de países centroamericanos que se han mencionado nadie detiene fea panamá nadie se tira nadie dice nicaragua nadie nadie de repente qué será no confían señor anel no confían en los salarios de panamá no confían en los salarios de panamá señor anel tenemos el número 5 que mejor cobra en centroamérica estos datos son diciembre dos mil veintitrés bien diciembre dos mil veintitrés ahorita donde estamos pues claro está calientito señores el número 5 este man jugó para el chorrillo por 6 jugó el LPF empezamos bien jugó en panamá jugó en panamá yo no sé si cobraba lo mismo que cobra en el dos mil veintitrés pero más jugó en el chorrillo así que puede ser panameño el jugador también porque también puede ser que hay jugadores panameños en él de repente también puede ser sí aunque no voy a en panamá ok él jugó en panamá pista número uno a ver si la gente que está en vivo va de repente la pega la liga la que juega no va a participar en la conca champion jugador y dice Gabriel Vázquez correctamente es del Olimpia así que por ende juega en el fútbol hondureño y el número 5 es Justin Arboleda colombiano ¿cuánto cobra el hijo de nueve? anualmente gana la fabulosa cifra de 156 mil dólares 156 mil dólares cobra Justin Arboleda mucho dinero yo soy bien vida ajena yo soy bien 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 vida ajena bien vida ajena ajá ajá no me diga que no está sacando por mes como no gana 13 mil maracas hermano no te cobra por medio o por 15 no usted no cobra por año o si ah no 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 claro hermano por mes son 13 mil maracas copay ay dale 13 mil libres de polvo y paja sí señor muy bien no pues video sí 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 que tener cuidado eso con la con la con la vaina que te salen acá no sé si dios mío eh Justin Arboleda 156 mil dólares anuales 13 mil dólares al mes 13 mil dólares al mes usted por 13 mil dólares al mes se vuelve futbolista señores pregunto yo Justin Arboleda pero ese es el número 5 claro así que Honduras va sacando ligera ventaja de la que mejor paga y por este video andanese en él sí 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 andanese este video y se pone peor se pone peor y debe ser uno el artículo más vendido por allá sí 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 no por allá por Jamaica ¿te la compraría? no para nada señor Anel Balletero a mí me da miedo yo pongo ese video y nos cierran hasta ahí llegamos es que acá en la información nos está saliendo la publicidad de una muñeca real una muñeca tamaño real que no creo que sea para para jugar ¿no? no sé pero bueno no me debí señor Anel vamos a meter en tema ok Justin Arboleda al jugador número 5 saquen cuenta ahora vamos con el jugador número 4 en cobrar en Centroamérica ¿quién usted cree? ¿de dónde usted cree que va a ser la liga la primera a Honduras? saludo a Jorge Cox gracias a Jorge Cox 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 este siguiente jugador también es delantero delantero claro evidentemente juega en la liga centroamericana saludo Yorel es delantero saludo hasta Charlotte veterano y este hombre cobra anualmente Anel 168 mil dólares mucho dinero señores ahora más que que Justin Arboleda este es el número 4 14 mil dólares al mes mil mil dolitas más por mes 14 mil dólares al mes una diferencia de mil dólares imagínate ¿qué otro equipo puede pagar un salario al nivel de Justin Arboleda si tú me decís que casi cobran lo mismo 13 mil y este cobra 14 mil adivinen cuál es el equipo dice Anangono de los cremas no no Campbell dice Carlos Andoya no 14 mil dólares al mes cobra también de la Olimpia a ellos no hay plata por algo son tricampeones y tetracampeones pero no van a la conca champion no van a la conca champion el señor Jerry Benston 168 mil dólares 14 mil al mes en sus atacantes nada más en la delantera hermano 27 mil dólares mensual en delantero titular porque también hay suplentes claro o sea en Justin Arboleda y Jerry Benston solo en dos jugadores está el salario del CAI Olimpia paga 27 mil dólares al mes es el salario del CAI completo CAI y plaza juntos plaza antes que llegara a Negrito ay Dios mío con razón tienen de piñata el motagua dice el infeliz pero eso se va a acabar se va a acabar se va a acabar motagua está tomando orden y disciplina a eso motagua desde la cuna papa señores yo tengo una pregunta si en la poderosa liga colombiana te están ofreciendo 5 mil dólares al mes y en Honduras te están ofreciendo 14 mil ¿a dónde te vas a ahogar al mes muchachón buena pregunta ¿a dónde te vas a ahogar? pregúntale a a Newton William ¿a dónde se iría ahogar? sí pregúntenle a Newton Sato yo no voy a poner tú eres un de motagua dolido yo no voy ni a leer eso ey no Sato ya tengo ganas que con lo que escribió Sato yo estoy leyendo la cosa Dios mío se me están alocando 27 mil gatas en delantero de la Olimpia fútbol Centroamérica estamos hablando atención Panamá que usted dice que aquí no hay no hay billete Aldo ¿cómo es? Adal Cristo Adal Cristo dice saludo Forsyth ¿por qué haces así? ok yo no sé yo vivo Cristo y veo una una fuente de agua viva ese es Adal Cristo yo veo que no 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 Jesucristo Forsyth Adal Cristo no Jesucristo y veo una fuente de agua viva yo pienso que viene una oración o sea usted ve a cristiano y hace así también porque es cristiano o acuarema o acuarema por ejemplo salud dos Forsyth y Anel Dios lo bendiga amén amén al final sí le doy mucha salud para este 2024 eso es lo más importante la salud vienen cosas muy buenas yo primero usted acaba de declarar amén hermano usted lo declaró usted acaba de declarar eso así dice no declarar sí 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 claro 27 mil dólares en delantero señor Anel Balletero y me dicen que sí porque nosotros no cobramos 27 mil usted 14 mil y yo 13 mil y somos felices y no va a ser menos señora Anel Balletero que de los 13 mil de uno y ya listo con 8 con 8 te meto 15 goles por temporada fácil muerto de la risa loco bueno seguimos 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 entonces Honduras va ganando parece que Honduras es la que más paga porque ya el 4 y el 5 son de Honduras claro pero el 3 señor Anel Balletero ajá ajá no es de Honduras ah no no es de Honduras así que de dónde de qué país y no es hondureño porque puede ser que no es de Honduras el club o no es de Honduras el jugador eh no es de Honduras el jugador ok y tampoco de Honduras o sea ninguna ni la otra no es ni el club hondureño ni el futbolista tampoco ok así que que de dónde será de Guatemala de Costa Rica a ver qué dice la gente te iba a preguntar de Panamá te iba a decir que lo buscara ok bien quería lo echar sí 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 o buscarlo en el celular si quieres a ver don Aníbal Aníbal Cárdenas saludo bendiciones gracias feliz navidad y feliz año nuevo mequetrefes gracias hermano entrando en sintonía bien 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 bienvenido compadre saludo Aníbal este jugador jugadorazo 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 compadre cómo está Magui Magui Arm saludo hola hola solo quería desearle un feliz año gracias ojalá logren sus sueños de youtubers en el 2024 bye bye ojalá ojalá mi sueño es conocerte Magui sí también también tú estás dentro de nuestros sueños jugador número 3 mi comandante Fidel ya o más adelante bueno todavía te tengo noticias tirate cerca tirate cerca porque este juega en Costa Rica así que este va a ser de la liga de Costa Rica dígame señor cuánto cobra señor Anel Balletero este cobra 210 mil dólares se pasa por mucho por año se pasa por mucho se pasa por mucho al 5 y al 4 sí señor sí señor ajá sí señor que eso representa 17 mil 500 dólares por mes repito 17 mil 500 dólares al mes ajá ¿quién puede pagar eso? el número 3 ¿quién puede pagar esa cantidad de billete? ajá no no es eso no es el sobor dice góndola ahora no no tampoco a mí me dijeron ajá oye a mí me dijeron una persona que tiene por qué saberlo persona seria responsable que hay un jugador en la LPF que la próxima temporada ajá va a ganar mucho muchísimo más de 10 mil dólares por mes muchísimo más más o menos la cantidad que acabamos de ver pero eso es para la próxima temporada 2024 panameño panameño en Centroamérica en la LPF ¿a quién? en la LPF sí va a ganar más por ahí por ahí lo de este jugador de los 17 mil 500 por mes por ahí Diana dice por 6 en él aunque pague 30 o 60 mil pero Panamá esta vaina porque Honduras nombre me desanima todo cae se fue para allá Panamá cayó de nivel bien bien bueno saludos Diana ya se le supera los muchachos Diana saludos jugador número 3 cobrando 210 mil al año es Cristian Bolaño Cristian Bolaño jugadorazo este man jugadorazo tipo leyenda en Costa Rica hermano este man es un don Cristian Bolaño gran jugador gran jugador la verdad y se merece los 17 mil 500 al mes es un gran jugador señor Cristian Bolaño para esa prisa hay dinero si hay billete hay cash hay money hay billete en esa prisa así que aprecienme a Fidel Escobar por favor porque hay plata tienen que venir tienen que venir tienen que venir guapo guapetones posición número 2 señor Anel no va a salir nadie en el LPF le hacemos el spoiler no 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 porque el jugador que yo mencioné ese es para la próxima temporada de momento 2 del fútbol hondureño 5 y 4 el tercero Jónting Orboleda 4 Jerry Beston el 3 es de Costa Rica Cristian Bolaños 210 mil y el número 2 2 2 2 cuánto cobra el año señor Anel Balletero cobra 384 mil dólares la mágica subcifra de 32 mil dólares mensuales este está en otro nivel cobra mil y sencillo por día mil y sencillo por día 32 mil dólares al mes el mes que más días tiene tiene 31 papá en Centroamérica cobra en Costa Rica nivel MX bro cuánto cuánto 32 32 mil al mes creo que la gente tiene que jugador creen que usted puede cobrar 32 mil dólares en Centroamérica en Centroamérica Centroamérica se está tirando Liga MX compa ese es un salario de Liga MX Waston Waston no es Kendall Waston no es Kendall Waston ese hace plata está yendo al baño sí sí señor ay dios mío Fernando dice Celso Celso Borges Guimarães vamos a ver que más dice ahora ahí Chuleta Waston en Centroamérica quién puede cobrar ¿cuál? 384 mil dólares Campbell Campbell dice Amílcar saludo a Amílcar bendiciones compadre Graebel dice que Campbell también Góndola Moisés dice La Liga Góndola dice Fútbol Pro 2022 wow quién será el jugador que cobra 32 mil dólares al mes y quiero que sepa que no juega todo el año o sea que porque este es un prorrateo a 12 meses sí 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 él no juega a 12 meses Anel claro claro él no juega a 12 meses señor Anel ya está un poquísimo de problema me está dando hasta dolor de cabeza mañana vamos al Maracaná a correr Anel jugar fútbol juega en la Liga de Costa Rica Liga Deportiva Alauelense el nombre Celso Borges Guimaraes Lío de la Leyenda al hombre de los 32 mil dólares lo terminó reemplazando un joven panameño promesa de 20 años 19 20 años cuánto cobrará Cedeño que fue el que al final el panameño Cedeño quedó siendo hasta titular por lesiones y supensiones y demás en ese mediocampo de la Liga Deportiva Alajuelense ¿Cuánto cobrará ¿Cuánto cobrará? Ay Dios mío dice Fútbol Pro 2022 es de los viejos porque ese ese tactic que el hijo del innombrable es tú tienes más de 40 tú tienes más de 35 mínimo el hijo del innombrable es su data de hace tiempo compadre ¿Qué es lo que es Gabriel Ríos del 2009 por allá ¿Cuál es el jugador que más cobra del Sporting? Debe ser Gaby Torres ¿No? ¿Cuánto? Ay Dios mío yo es que yo preguntó ¿Cuánto cobrará Cedeño que al final es el que quedó haciendo el trabajo? Porque ya no jugaba lo último estaba lesionado 132 mil dólares al mes compadre eso es mucha plata hermano eso es mucho billete hermano ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No me estoy imaginando cómo se cobra 32 mil dólares el centavo viendo fútbol de cerca Juega Cedeño Juega Dale, dale, dale Tú juegas yo cobro Bebe la espalda Bebe Bebe la espalda 32 mil ¿Me compro una espalda nueva? Yo lo obligo que juegue estos 32 mil no me interesa Cedeño de cobrarte papá Cedeño el panameño reemplazo a este hombre yo no quiero ni seguir señora porque este es número 2 no me quiero imaginar quién es el número 1 ¿Quién ustedes creen qué es el número 1? El número 1 ¿Cuánto cobró este al final? 32 mil al mes ¿Cuánto puede cobrar el número 1 que tiene que ser más de 32 mil? Wow ¿Quién ustedes creen que es el número 1 el que más cobra en el fútbol centroamericano? No tiene que ser centroamericano Yo espero yo espero que este programa le traiga como buena fortuna a usted una cosa así porque le traiga como buena fortuna para el próximo año porque realmente a mí me ha dejado se me ha bajado la presión Fidel Escobar Ay Dios mío Fidel Fidel dice Manuel Aria José Pablo Jiménez y Saneli Forza y es que la liga la patrocina un empresario multimillonario de aquí en Costa Rica pagar eso para para él es un menudo que anda en el carro ok dame el nombre para ver si nos manda algo para ver si nos patrocina a los Mequetrefer hermano eso que tiene que darme el nombre la mayoría dice que es Campbell dice que puede ser Bubalop Buba ¿Quién? Bubalop el número 1 Kevin ¿Qué pasó Mequetrefer? Saludos compay ¿Qué pasó con el comandante El Enamorado? No está en la lista yo creo que es Campbell el tico verdad vamos a ver en el like señores ¿Cuánto tú crees que cobra? ¿Cuánto usted cree que cobra el que más cobra? Obvio arriba de 32 mil porque el segundo cobra 32 mil que es Celso Borges Guimarães el innombrable o sea cobra 480 mil dólares al año 480 mil dólares al año sí señor eso representa 40 mil dólares por mes Joel Campbell se me bajó la presión se me bajó la presión Campbell cuánto cuánto ganaba este hombre en León en el Arsenal tú puedes decir lo que tú quieras estaba ahí al Arsenal tenía que pagar no 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 yo creo que en México le pagaba más de lo que le pagaban al Arsenal sin dudar creo que fue en el Betis ¿ah? 40 ¿40 y qué al mes? 40 40 papas y eso que ya está cogiendo los 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 pippao claro ya el taco porque él tuvo bastante en León sí señor Alonso y Zay yo pensé lo mismo por 40 mil yo también me voy a buchar en la cueva hagan lo que quiera copas y yo el que está cobrando soy yo abuchando lo que usted quiera no le hicieron ningún descuento de ni un dólar porque la buchera 40 mil dólares al menos sacó el equipo campeón aunque el título centroamericano puede 40 mil y suman en los 32 de Celso al equipo hablando de equipo campeón suman en los 32 de Celso señor usted denle like suscríbase a estos contenidos a este video si usted llegó a este video yo realmente ya no sé a mí se me bajó la presión yo siento que yo estoy en la carrera equivocada yo estoy en la carrera equivocada algo va a pasar gente póngame 40 mil esa va a ser la clave de este video en los comentarios póngame 40 mil yo sabré que usted llegó a este video usted va a tener el choteo y el código póngame 40 mil señores nos vamos antes de decirle que tenemos una nueva casa se lo merece al final él es elite Campbell sí 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 está bien él es elite él es elite Fidel Fidel yo espero que esa renovación por favor por lo menos llegue a 20 por lo menos por lo menos porque lo que hizo Fidel claro para que él se haya quedado tan feliz con que queda en Costa Rica mínimo tuvo que había llegado a 20 se queda en Costa Rica que haya sido por plata y no por la cota recensa que no sea por amor todo vale que no sea por amor cuando te haya quedado por amor por favor cuando el amor se acaba no hay más pasión sí señor y cuando se acaba la plata tampoco hay más pasión para que sepas tú crees cuando se acaba el amor y cuando se acaba la plata se acaba la pasión sí señor ya comienza a eder sí sí correcto cuando hay plata tus peos huelen a rosa sabor volviendo acá volviendo acá vamos a tener un nuevo proyecto yo espero que usted como Mequetrefe nos apoye señor nuevo proyecto el fichaje de la temporada ya se dio los Mequetrefe tienen nueva casa y es Choc 93.3 papá toda la alegría el deporte la información sobre todo tu opinión de la comunidad número uno que el deporte panameño en redes sociales y también en radio señor Anel y lo mejor es que es a las 11 de la mañana de 11 a 12 mediodía papá así que ya lo sabes Choc 93.3 el fichaje más grande más estrella al mejor estilo de Wayne Rooney firmaron los Mequetrefe del deporte señores yo lo único que le voy a pedir de esta nueva aventura que al final que nos apoyen señores es que usted usted pueda ir al canal de ellos Choc Multimedia y ellos tienen varias entrevistas pero yo creo que usted venga a esta a esta donde nos entrevistaron a nosotros donde ahí decimos cómo nació Mequetrefe dijimos algunas cositas unas sorpresas unas cositas raritas bueno vayan a este video y también quiero que lo comenten para saber que vaya el ejército Mequetrefe con todo algún día vamos a reaccionar y por qué yo estaba estresado en este video ahí está sé que usted llegue ahí vea el video y dele like suscríbase y comente ahí te habla cuánto cobraré en el 2024 con mi renovación con Mequetrefe más o menos como Joel Campbell hermano más o menos como Joel Campbell nada más que quitarle todos los ceros ay y ya te aunque ya hay otro que te quieren llevar a Miguel a ti sí sí yo quedé preocupado sí 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 me dijeron que tienes oferta de esa prisa y y de la liga deportiva la abuelense usted vaya a shock y que lo pensaste sí sin vergüenza vaya y quiero que diga me digan ahí por qué está detrás y comente creo que usted comenta aquí estamos con los Mequetrefe con shock y suscríbase porque por ahí vamos a hacer contenido diferente feliz año nuevo si no te veo si no hacemos un programa el 31 con fuego artificial del chorrillo imagina eso chao ¿me va a decir algo? no no chao no 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 ¡Suscríbete!